Bienvenidos a Black Trends. Estamos de vuelta con este show que cada semana trae lo mejor de las tendencias que nosotros estamos curando e investigando del mundo y trayendo para ustedes. Hola Fernanda Rocha. Hola a todos. Como ustedes saben, no hemos podido grabar este show la semana pasada dado que vimos algo que se llama Insanity Bootcamp y no pudimos hacer esto, pero hoy estamos de vuelta. Yo soy John Black y bienvenidos a esta sesión, que es una de nuestras sesiones favoritas, porque vamos a hablar de la economía de mascotas, pet economy. La pet economy es algo que ya llegó al mercado, prácticamente está cambiando todos los comportamientos sociales y sobre todo con un tema cultural que ya estaba en Europa desde hace 15, 20 años. Los DINX, que es Double Incoming No Kids, era este grupo de parejas, hombre-hombre, hombre-mujer, mujer-mujer, que se estaban reuniendo y decían, ¿sabes qué? No queremos hijos, así que vamos a trabajar allá afuera durísimo y con todas las ganancias vamos a disfrutar nuestra vida. Viajar, vivir bien, conocer cosas, comprar libros, irte de mochilazo, todo lo que fuera. Todo, pero la ecuación cambió, ahora es Double Incoming With Pets, que eso cambió totalmente el comportamiento de toda una nueva generación. Así es, estas personas renunciaron efectivamente a la idea de tener hijos, mucho por el discurso o sustentado por el discurso del tema del calentamiento global y a qué mundo vamos a traer estos hijos, etcétera, pero en su lugar decidieron tener una mascota. Lo cual es paradójico porque no estoy comparando para nada que tener hijos sea igual, pero en cuestión de disciplina, de lo que implica, de la inversión, pues también es un gasto, también implica una dinámica diferente a no tener mascotas. Definitivamente, pero una mascota no va a la escuela o a la universidad, entonces... Pero es que eso voy, o sea, estamos pensando que es barato o es más saludable para el ambiente, etcétera, pero hay muchas cosas que se contradicen. Yo conozco gente que manda a sus perros a la escuela a entrenarlos, etcétera, y no es que eso esté mal, simplemente es parte de esta nueva economía. Globalmente, hablando de esta nueva economía, la natalidad infantil ha disminuido 10% en todo el planeta, producto de este fenómeno. Y hay un artículo que publicó The New York Times hace dos años, que le hacía una pregunta muy puntual a una región de Estados Unidos muy particular, la región de San Francisco, en donde les decía, oigan, ¿en dónde están los niños? Prácticamente toda la ciudad se ha volcado en una ciudad muy cosmopolita, muy llena de innovación, de ideas, de startups, de libros, de cultura, muchísima, pero no hay niños. Y prácticamente este fenómeno nos llevó a un punto donde las distintas ciudades donde están provocando estas economías creativas, estaban explotando en la adquisición de mascotas. Y eso puso un foco en todo el planeta para ver qué estaba ocurriendo. En una economía, Per, que ya deja más dinero que vender chocolate. Y eso que el chocolate siempre fue una industria, hablando de la industria de los alimentos procesados, pues de las más importantes. Mars, que es esta compañía chocolatera que tiene M&M's, Snickers, Mickey Way, hoy ya vende más alimento de mascotas que sus chocolates. Y este es un fenómeno que vamos a empezar a ver en los siguientes años, porque Mars va a empezar a entrar con total fuerza en la industria de las mascotas. Inclusive va a haber casa Mars, donde van a poder comprar sus productos. Es como cuando Coca-Cola abrió Oxxo. Va a hacer lo mismo Mars. Está haciendo una estrategia para ello. Y sin duda ya estamos hablando también de un fenómeno tremendamente humano. Que es ahí lo que me causa un poco de conflicto a mí. Y nosotros tenemos una mascota en casa, que es Tommy. Pero creo que estamos perdiendo un poco la luz o la visibilidad respecto al tema. Esta obsesión de antropomorfización que tenemos de todas las cosas u objetos que poseemos, en este caso las mascotas, creo que está llevándonos en dos sentidos. Por un lado, genera un mercado desde objetos, vestimenta y todo lo que tiene que ver con que estamos obsesionados que las mascotas parezcan humanos. Pero también por otro lado, hay toda una corriente filosófica sobre los derechos del mismo animal. Pues al final del día es un animal que por más que amemos y queramos, es un animal. Y eso no deja. Yo no estoy diciendo que los perros no sientan, al contrario. Me queda claro que los perros son la mejor especie del mundo y que son total amor, etc. Pero sí creo que estamos cayendo en no solo objetizar, sino llevar al extremo esta antropomorfización de los mascotas. Hay datos muy puntuales sobre esto. En España, que es uno de los países que más nos llamó la atención, están reportando datos de que existen 5 millones de perros y 3 millones de gatos. Prácticamente el 40% de todas las familias españolas tiene uno o varias mascotas en casa. Y esto está dejándonos datos súper interesantes que la media de gasto es de 100 euros mensuales por animal. O sea, esto ha convertido a pesos, esto es 2 mil pesos mensuales por animal por cada familia. Lo cual tú dices, oye, no nos habíamos dado cuenta de lo que implica el compromiso que requiere tener un animal en casa en la alimentación, en la salud, en la vestimenta, en el equipo para dormir, etc. Es que de verdad es todo, es todo un tema. O sea, igual la gente no se da cuenta porque lo va gastando de poco en poco o no. Pero, o sea, esta cantidad de lo que se invierte, por ejemplo, en comida y artículos, más servicios veterinarios, más limpieza, más salud, más XXXXX cosas. Porque además, tristemente, desde que domesticamos a los mascotas, estamos también heredándoles nuestros problemas. O sea, hoy cada vez hay más común que los perros tengan cáncer, tengan diabetes y tengan padecimientos que eran propiamente del ser humano. Y que por esta convivencia que hemos llevado a un extremo, pues también estamos viendo las consecuencias de eso. Y eso alarga también los periodos de estar en el hospital, con la mascota. O sea, creo que hay muchas cosas que están ocurriendo alrededor y que quizás no nos damos cuenta porque nos la masa critica, pero que en algún momento, si esto sigue creciendo a este ritmo, va a suceder así. Y además es una tendencia que no va a parar. Hay datos muy puntuales del 2016, que la industria global de los pets daba 131.7 billones de dólares. Ese es el tamaño de la industria. Y va a crecer a 202.6 billones de dólares para el 2025. Lo cual habla de que es una de las industrias de nueva entrada más importantes que hemos visto. Y todo tiene que ver, también se combinó con una generación que tiene un vacío emocional enorme. Creo que hemos platicado en distintos podcasts, en distintas publicaciones que hacemos, de una generación que tiene burnout y que está clavada en la soledad y en la tristeza. Y esa tristeza no solamente vista como una emoción, sino también trastornos que ya hemos hablado, depresión, etcétera, que lastimosamente cada vez van creciendo más y más. Y en nuestro intento por sujetarnos de algo, por abrazarnos de algo, pues están las mascotas, ¿no? Que también en esa parte se me hace injusto porque es la razón por la que tienes una mascota debería ser como compartir, etcétera. Y ahora es como, sí, todo eso, pero es porque no quiero estar solo, ¿no? O quiero estar solo, pero a mi manera, ¿no? Llenando este vacío emocional donde entra una mascota a llenarlo. Y lo interesante de esto es que en algunos estudios que se han hecho, el 67% de las personas dicen que consideran que su mascota es un bebé. O sea, así, tal cual, es como, ah, es mi bebé. Y lo cuido y lo trato como si fuera un bebé. Y así es mi relación, ¿no? Sí. Aquí en México, donde estamos grabando este podcast, el Consejo Nacional de Población, que es una de las instituciones que mide este tipo de comportamiento, también este comportamiento de verlo como bebé, sí está reduciendo cada vez los niños, que justamente se preguntaban en San Francisco de dónde están los niños, también en México está repercutiendo esto, en donde vamos a pasar a más de la mitad de reducción de los niños que hay hoy para el 2050, lo cual también va a haber un índice a la baja en términos globales de cuántos niños va a haber en el mundo, producto también de la entrada de estos pets a nuestros hogares. Una categoría de crecimiento espectacular es el wellness, porque no solamente la alimentación, como dijimos, ahora también es su cuidado de salud de los animales. Sí, o sea, ya hay spas, ¿no? Donde literal les dan masaje a los perritos, o sea, esto ya está evolucionando a... Creo que muchos de los perritos viven mejor que muchas personas, y eso está muy cañón, porque es como nuestras prioridades como humanidad, sí están totalmente desequilibradas, eso es un hecho, pero la parte de wellness sí es algo que está creciendo mucho en términos de modelos de negocio, que cada vez se van generando más terapias alternativas, dietas holísticas, que tienen que ver con alimento orgánico, que el perro esté como bien, pero es justo esta proyección que estamos haciendo, es como yo estoy mal, como yo estoy deprimido, como yo me siento solo, entonces proyecto todas esas emociones, y digo, ay, mi perrito está triste, mi perrito esto, y entonces provoco todas estas situaciones, y al final del día estoy buscando un refugio donde mi perro esté bien, aunque yo esté mal, y no me puedo pagar una terapia, pero que mi perro esté bien, que esa es para mí la contradicción. El 68% de los dueños, no sé cómo decirlo, propietarios, padres de las mascotas, 68% han llevado a sus animales, a sus mascotas, a alguna de estas terapias, y está tremendamente preocupado por la salud, bienestar, felicidad, de su mascota, lo cual también abre otra industria gigantesca. Esto evidentemente ha desatado a una generación, la generación milenial, a poseer este comportamiento, y además a desatar tecnológicamente muchas cosas, por ejemplo, los servicios tecnológicos, es algo que está a la orden del día, y están empezando a salir startups, que traen distintos servicios para ellos, por ejemplo, Guaj, que se le conoce como el Uber para perros, permite a los usuarios reservar paseadores de perros, cuidadores a pedido, a través de la plataforma. Hay otra que se llama Dogspot, que están viendo ahora mismo el video, y Dogspot, vas caminando por la calle, pero de repente tienes que entrar a una reunión, o vas a algún lugar en específico, donde no es pet friendly, puedes dejar en una casita que está en la calle, meter tu perro ahí, y pagar por renta el tiempo que el perrito está adentro, y adentro tiene agua, está limpio, la pasa bien, ¿no? Es como un mini habitación de hotel, para el perrito, mientras tú estás en el banco, o donde sea que tengas que estar, pero súper confortable. Exacto, hay servicios como Hitch, o Spot, una pet, que está viendo temas de transporte compartido, porque igual todos los transportes, todavía no son pet friendly, tú necesitas moverte con tu perro, en algún momento de la ciudad, y también hay plataformas como Dig, y Pupi Mama, que son plataformas donde te conoces, es como ligar a través de tu perro. Es como un Tinder. De perros, pero entre humanos también. No Sofilia, por favor, no, sino que, permitas que los perros socialicen, y tú, socializas con el dueño del perro, o del gatito, entonces se están creando comunidades también de amor, a través de la relación que hay entre... el amor que hay sobre las mascotas, ¿no? Y también hay un ejercicio interesante, sobre registrar las mascotas, que la verdad es que es difícil entender, cuál es el tamaño que tienen todas estas mascotas en los hogares. Sí, que eso es parte de una cultura que no existe en México, de la tenencia responsable de una mascota, ¿no? Que eso podríamos hablar en otro episodio de ese tema, pero no hay datos fehacientes, o un estudio duro que se encargue como de controlar el censo poblacional de las mascotas. Por ejemplo, en China, Alibaba está tratando de entender este censo, y creó una plataforma que se llama Makebee, en donde tú registras a tu mascota, y además obtienes descuentos, y todo lo que está dentro de la plataforma Alibaba, para tener un registro de la actividad, qué comió, su salud, te da tips, entonces eso está permitiendo que también haya un control sobre... Pero es parte del control que China de por sí ya tiene, ¿no? Ahora, esto también ha desatado el comercio electrónico, y hemos visto cosas espectaculares como Casper, Casper ahora mismo en varios restaurantes y bares, o Star, o Coworks, o donde vas, y son pet friendlies, ellos tienen instalados, Casper, son estos como colchones de alta tecnología. Son como... Bueno, son en los que... Vamos a decir que se inspiró Luna, por no decir que le escopió. Estos colchones ya saben como de Memory Foam, y todos estos materiales de nueva generación. Bueno, Casper es una compañía que hace colchones, pero también tiene toda una categoría para mascotas, y lo que dice John es justo esto, ellos dan estos colchoncitos a estos lugares, y bueno, ahí promocionan sus productos, pero al mismo tiempo ofrecen estos... Camas para perros. Camas para perros o gatos. Y está lo mismo, Parachute, Purple, que son compañías que hacen más o menos lo mismo. Y el comercio electrónico en general se piensa, y tan solo en China, en China que tienen más datos sobre qué está pasando, a través de Alibaba, se van a vender 7 mil millones de dólares para 2021. Es un mercado gigantesco. Hay una plataforma que se llama PetCommerce, que ya también utiliza la inteligencia artificial, que entiende el perfil de tu perro, entiende el consumo que tiene, y te da recomendaciones de, oye, ¿qué está comiendo? ¿Cómo está comiendo? ¿Qué te recomiendan? Etcétera. Entonces, se está generando una plataforma impresionante. Hay servicios como Butternut Box, que son como estas cajas sorpresas. Pero de alimento, ¿no? Ahora de alimento, que te llegan a tu casa, y también te llegan... Y son dietas BARF, que son, ya saben, sin gluten, sin no sé qué es, o sea, es como lo más saludable que tu perro puede consumir. Entonces, sí hay todo un tamaño gigantesco, y evidentemente, la relación con el trabajo. O sea, tú cuando ibas a trabajar, difícilmente... No podías llevar a tu mascota. Llevabas tu tamagotchi, ¿no? Era impensable. Y hoy en día, cada vez es más, por ejemplo, en la Ciudad de México, que está WeWork, al igual que en otras partes del mundo, pues eso ha permitido que los empleados, o personas que van y acuden a trabajar en estos lugares, puedan estar con sus mascotas. Lo cual también es... O sea, son reglas de convivencia básica, ¿no? Es que mucha gente está muy contenta por esto, porque dicen, ay, puedo llevar a mi perrito al trabajo, y qué padre. Pero por el otro lado, las personas que no les encantan las mascotas, porque también existen personas que no les gustan las mascotas, les parece invasivo que tener que estar aguantando el perro de mi compañero de trabajo. Entonces, creo que también ahí hay todavía una serie de cosas que tenemos que afinar, ¿no? Que tienen más que ver con la civilidad y otras cosas que con las mascotas, pero bueno, que están ahí, ¿no? Hay un dato que me sorprendió respecto al comportamiento de mascotas en la oficina. El 71% de los millennials, que ya está en este momento en la base estructural de trabajo, estaría dispuesto a reducir los salarios si pudieran llevar a su mascota al trabajo. Guau, o sea, no me importa que me paguen menos si me dejan llevar a mi mascota. Sí, si acaricio aquí a... Al lindo kill. Al lindo kill. Ahora, el 90% de los empleados en lugares de trabajo que acepten mascotas, están mucho más comprometidos por la compañía por la cual están trabajando, y además reducen significativamente el estrés laboral, dado que los millennials son muy ansiosos y tienen burnout, el tener un día sus pets ahí, se convierte en un tema interesante para ellos y bajar estrés. Entonces, también eso está empezando a ser interesante en términos de la gente que trabaja. Y para cerrar, varias compañías como IKEA ya se tomaron muy en serio. IKEA. Ajá. IKEA para los que nos ven en España. No, es que se dice IKEA. mira, Porque es una palabra suelca, no es en inglés. Ah, gracias. IKEA ha generado toda una propuesta para el interiorismo dentro de los hogares con las mascotas. Exacto, que no solamente le compres una camita o lo que sea que le quieras comprar, sino que eso se vuelva parte de la decoración de tu casa, y que no sea solo una cama, sino es como parte del estilo, es estético. Hay unos sillones donde pones a tus perritos, ¿no? Sí. La verdad es que están súper fáciles. Existen pantalla como todas las cosas que estamos pasando, donde hay camas que parecen como un pequeño librero, donde incluso arriba puedes poner una planta, mesas que tienen rascadores integrados por el tema de los que tienen gato, y bueno, existen como muchísimas variedades, una gran variedad de estos nuevos productos, de hecho el video que están viendo ahora mismo es como simulación de una tiendita de IKEA para mascotas. Es que de hecho en ese simulador puedes meter a tu mascota, y evidentemente si tu mascota escoge un mueble en particular. Sí, es como, ay, escogió este, ¿no? Sí, ese es el que te compras, porque ellos lo escogen, o sea, tienen a bien, es un IKEA para perritos y gatos, ¿no? Y pueden ver cuál es el mueble en el cual se enamoran más, entonces tú como dueño dices, ah, mira, este es el que quiere, mira, qué fino. Y casualmente es el que cuesta más caro. Entonces, está interesante, es una apuesta interesante, y también Ford se está metiendo a la tendencia, Ford, sí, la armadura de autos, también está metido ya pensando en el estilo de vida, y armando cosas para tus hermanos. Que de hecho he visto, fuera de esto también hay nuevos proyectos, como se apunta a que los vehículos van a ser autónomos, etcétera, dentro del diseño de los vehículos se está pensando que, que haya asientos especiales para perros, de hecho, no está acá la cifra, pero en la decisión de compra de un vehículo está en un gran porcentaje, entre 20 y 30 por ciento, la incidencia de si el vehículo puede transportar o no a la mascota, eso influye en comprar un coche A o un coche B. Sí, Nissan creo que probó un modelo recientemente en la cajuela, hecho específicamente para perros, para poder transportarlos, etcétera, y que vayan seguros. Creo que esto es todo un movimiento, y vamos a cerrar con los puntos de acción. Punto número uno. Hay una generación y está hasta aquí, está creciendo, que tienen que ver con la tenencia, y por ende hay nuevos productos, contenidos y servicios que están cada vez más curados y más especializados, más modernos, más exigentes, es decir, este mercado que tiene mascotas cada vez se va a poner más exigente en el sentido de todo lo que está alrededor de su mascota. Punto número dos. Si tú tienes una tienda o comunidades físicas, considera incluir las comunidades de pets, es decir, estos dueños de mascotas están buscando dónde pueden llevar, dónde pasar el tiempo, si van a un bar que les permitan estar con el bar, o que haya horarios muy particulares, en días muy particulares, donde además las comunidades se meten y se conocen. Creo que es muy interesante tener este sentido de comunidad a través de esta apertura o pet friendly de un lugar, tienda, restaurante, lo que tengas, es importante incluirlos. Punto número tres. Los minoristas en línea también deben comenzar a pensar e involucrar a su base de clientes con una narrativa coherente sobre el cuidado y el tratamiento. O sea, no nada más se trata de, ay, ten, aquí te vendo los productos, las croquetas, el alimento, sino también tener un apartado de tenencia responsable, de qué significa tener una mascota, las implicaciones que tiene. Creo que también el contenido, no solamente vender el producto, sino también ayudar a través del contenido a que el dueño tenga una mejor convivencia con su mascota y viceversa. La número cuatro es, evidentemente, mientras estamos hablando, va a haber una discusión sobre cuáles son los derechos, obligaciones, beneficios de una comunidad o alguien que tiene una mascota. Y también hay toda una conversación ahí sobre la adopción, ¿no? Porque mientras hay X cantidad de mascotas en los hogares, pues también hay otra cantidad, creo que mucho más grande, de perros que están en situación de calle y que ahí tiene que ver todo el tema de la adopción. Que ahí yo tengo varias teorías que después les platicaré sobre, sobre si la adopción realmente ataca o no el problema de los perros en la calle. Sin embargo, creo que aquí, si tú eres una marca que está relacionada con esto, pues también promover estas buenas prácticas. Defenderlas. Defenderlas. Poner una postura clara. Porque ahí hay toda una conversación y una guerra que se está jugando ideológicamente hablando, en donde se puede crear este pensamiento que la marca puede abordar. Y finalmente, si tienes una compañía o diriges una compañía, pues también piénsate en la oportunidad de brindarles a tus empleados o colaboradores el hecho de que al menos una vez a la semana puedan llevar sus mascotas al trabajo. Porque al final del día, sí es verdad, o sea, los datos avalan esta hipótesis en donde sí las personas se vuelven más productivas, porque están más tranquilas, no están pensando, ay, deja mi perrito en la casa, ¿qué le va a pasar? si no se vuelve parte del día a día y de la productividad laboral. Y un tema muy personal, si tú decides ser parte de esta estadística de personas que tienen pets, por favor, los pets crecen, no siempre lucen pequeños y cuties y hermosos, hay una tasa alta que no tenemos ahora medida de abandono, una vez que deja de ser cutie o te das cuenta que requiere una gran responsabilidad, es casi un nuevo miembro dentro de la familia. Sí, hay datos muy tristes sobre cómo en diciembre, enero llegan a la casa y por ahí de agosto hay una gran tasa de abandono, de, ay, ya creció, ya no nos gustó, ya nos dimos cuenta que esto va a durar 20 años, y sí es una responsabilidad súper grande tener una mascota. Pues hasta aquí el Black Trends de esta sesión, una gran industria, que no todos voltean a ver o no la habían visto tan importante, ahora la tienen, no va a parar, 2025 va a seguir creciendo. Y nada más dejando una proyección a futuro de lo que puede pasar, si bien ahorita los millennials son los que están liderando, digamos que este movimiento, si esto sigue así como va, cada vez más personas van a dejar de tener hijos, por lo cual vamos a hacer poblaciones de cada vez más viejos y menos niños, y estos más viejos también al final del día recurren a, si ustedes voltean a ver a sus papás, seguramente la mayoría de ellos ya tienen una mascota, y esta parte del nido vacío, creo que también ahí hay otro mercado que no solamente es los millennials, sino los seniors que tienen ahora mismo también mascotas. Si quieres hablaremos de esa tendencia próximamente en esta emisión de Black Trends, gracias por vernos, recuerden que tenemos un podcast llamado Creative Talks, así que pueden escucharlos ahí, yo soy John Black, y yo soy Fernanda Rocha, y nos vemos en el futuro. Bye.